Coral, Coral, Coral Coral, Coral ¡CORAL! ¡You can do it! ¡Coral, Ramp! ¡Cuidado mal! ¡Cuidado mal! ¡Malcia! ¡Cuidado mal! ¡Malcia! ¡Cuidado mal! ¡Cuidado mal! ¡Cuidado mal! ¡Colal, Coral, Coral! ¡Vamos Coral, Troalos! La canción que voy a cantar Pues no existe en los canales En esa época No sé por qué, pero es una rueda tuya Es una dedicada para el Negas Y la verdad Pues sí, pero Guadalajara, estaba con film para el Negas Bueno De repente no me vuelvas a llamar Los guardianes del universo Al triunfar el mal Sin duda los salen a combatir Por un mundo ideal Caballeros del zodiaco Cuando lanzan su ataque Entonan con fuerza su canción La canción de los héroes Caballeros del zodiaco Contra las fuerzas demoníacas Guardan siempre en su corazón Toda fe para vencer ¡Gracias! 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 ¡Sexo! 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 ¡Dios! ¡Sexo! ¡Ay, mire, Sukibe! ¡No te estás pasando la dispa! ¡Tú decís que ya ven que el problema es hipotazo! ¡Ve! ¡A ver! ¡Ay, Sukibebe! ¡No es hasta le gustó! La neta, la neta, la neta. Si se tuviera ocurrido, por ejemplo, decir guarden siempre en su cócoro coraje para vencer, yo te voy a dar el gane. Pero, pues, ahí te faltó un toquecito de creatividad. Pero, la neta, este, felicidades porque así... ¡Le faltó twerkear! ¡Ah! ¡El poder, ahí estuvo presente! Muy bien. Mami, que puedes participar en el karaoka normal. Te faltó lo troll para este concurso. Cantaste muy curado, pero te faltó lo troll. El toque troll. ¡Dile la antía, por favor! ¡Dile una vez! a la crítica como el cheque la crítica como el cheque presentación tierna para mi padre que bueno la conozco que bueno que no encontraste karaoke porque estan de la verga los karaoke no se estuvo chido me gusto sentia el tos creo que ella tambien lo sintio me gusto me gusto me gusto te va a querer beso 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 Y la canción es una de las más horribles de todas las series que hay acá, y es una de las más horribles, eso es muy bueno, pero sí te faltó un poco de más trolo, o sea, como meterle más huevitos, así. ¡Quieres ovarios! ¡Quieres ovarios, mujer! ¡Quieres ovarios, mujer! Yo creo que son muchas que sí tienen ahí guardaditos. ¿Qué, la Diana? ¿Qué? ¿Qué? Ay, todo bien, todo bien, la vete, la vete así, y sí te llevan mi cocó, te llevan mi cocó. Pues igual, como sé que no te va a importar lo que te diga después de tocarle las cejas al nega, vas a dormir plácidamente, espero. ¡No se va a lavar la mano en semanas! Así que, pues bueno, la rola bien choteada, ¿no? Todo el mundo la conocemos, la cantamos. Mi interpretación, te faltó feeling. Necesitas huevos, y que tú hubieras dicho que no los tienes. Ufa, puu. Ufa, puu. ¿Y qué? Tengo ovario. ¡Ah! ¡Habla si no! O sea, no tienes un huevo, tienes varios. Bueno, bueno, a la niña le faltan clases de anatomía. Pues los ovarios son huevos, niña. ¡Ay, yo! ¡Vaya! ¡No es cierto, son los ovarios! ¿Y qué es lo que tienes en los ovarios? ¡Te molesta, ya! ¡Ya! ¡No me refuerdan en ciencias naturales, ¿te evoca? ¡Ay, mira, chiqui baby! Por si tú no sabes, todas las personas antes de nacer, tenemos ovarios. Y a los que nosotros nos bajaron, nomás a mí, como a mí, no me han dejado en la mitad. A mí no me han dejado completos, pero a los hombrecitos que hay por aquí, aunque no hay mucho pinche cara de joto culero aquí, que la neta no tienen que le hayan bajado ni a la mitad, como a mí, en serio. Pero, por si no sabías, chiqui baby, los ovarios se transforman en testículos. Así que, prácticamente hablando, tienes huevos, mi amor, eh. Bien guardaditos hasta arriba, pero los tienes. Pero, en serio, chiqui baby, la canción daba para más, o sea, sí, la canción está en pinche horrible, pinche españoles que no van a hablar verga para hacer openings. Pero, mira, los españoles no van a hablar verga, corazón, eh. Pese lo que se pese. Pero, en serio, chiqui baby, como que te faltó un toque más troll acá. Pero me gustaría hacer una interpretación, corazón, de tú, cuando le tocaste las cejas salneras. Así fue como que... Oh, sí, niñas, baby. Hazme tuyo, yo no sé. Y todavía no preguntó el amor acá. Un fuerte aplauso para los privilegiados. Coral, 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 coral... ¡Coral! ¡Buenos chiquidos del pecado! ¡Buenos paseitos deogíos con fresas y fruta y de todo, acá! Voy a hablar de los que estaban originalmente en la lista desde un principio. ¿Daniel? Ah ¿Porás no ha llegado? Ahí. ¿Daniel? No, ¿No llegó? ¿Se inspiró para atrás? Mira, Aniel. Si no vienes te hubieran unos pinches de solte, ¿eh? ¡Jesús Fabián! ¡Ay, qué rico! Estás ahora, dale, pa' arriba.